Bueno, por supuesto, ya que estamos aquí en este sitio tan bonito, dale la gracia a Jorge Malzur, que ha tenido la amabilidad hoy de convocarnos a muchos amigos, personas conocidas, está experto en esto también de gastronomía y de vinos y lo estamos disfrutando, de verdad, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros por estar aquí, encantados de presentar el nuevo Sigrid, que lo reformamos apenas, estamos preparándolo para la temporada y la excusa de juntar aquí amigos de la prensa y clientes del hotel, es un menú que ha preparado el chef, que está basado en Wayu, la carne está japonesa, que es fantástica, acompañado de vino Numantia, que es un vinazo a nivel de toro, mejor vino de toro de España, obviamente. Y encantados, en fin, aquí presentando las bondades del restaurante y del hotel. ¿Cómo crees que va a ser este verano? Porque ya estamos tocando la primavera, estamos en víspera, el tiempo acompaña esta noche, fíjate que estamos ahí también en el exterior con el coste, estamos disfrutando de una buena temperatura, que Marbella también lo tiene, esa temperatura. ¿Cómo se prevé la temporada que ya está por llegar? Se prevé muy bien, fantástica, sí, sí, son buenísimos. Esperamos tener aquí una temporada como la tuvimos el año pasado, si no es que mejor. Los indicadores que tenemos de mes con mes, un año vista, es que va a ser una temporada fantástica. Incluso estamos esperando un invierno 2015-2016 muy bueno, muy muy bueno. Entonces, vamos, cruzo los dedos. Porque te hemos visto también en la jornada cocinando a cuatro manos, de mano de Dani García, por supuesto que también lo hemos visto ya llegar. Por ahí andamos. Contrastado, ¿no? ¿Cómo resumirías todos estos actos que se han convocado aquí en Puente Romano? Buah, yo me acuerdo el sábado, de hecho el viernes, cenando con todos esos chefs aquí en el Cigril, yo me volteé y le dije a Dani, aquí va a pasar un importante mañana, ¿eh? Y los mismos chefs me decían, en nuestra vida hemos estado en un lugar como este, cocinando todos juntos, en un nivel así, ¿no? Entonces yo creo que lo que logró Dani con nuestro granito de arena ha sido algo impresionante a nivel mundial. Para Marbella espectacular, ya hemos visto que está variado también José Luis Hernández. Se calla por sabido, porque si no fuera Marbella, créeme que no vendría nadie. Marbella, yo se lo digo a José Luis, Marbella es una marca que tiene tanta fuerza como cualquier supermarca, ¿no? Y Marbella ha dado un cambio espectacular estos últimos años. Yo siempre he dicho, he pedido, a mi nivel, a quien me quiera escuchar, digamos, que lo que tiene que hacer el ayuntamiento es poner esto bonito, limpio, seguridad, que haya, que brille, que sea presumida Marbella. Y es lo que han logrado hacer. Del resto nos encargamos, no Puente Romano, todos los hoteles y empresarios de la zona. Y cuando la gente viene aquí, los turistas, ven este sitio, ven las calles limpias, ven todo lo que se ha hecho nuevo. Y luego encima, les podemos traer una serie de atractivos, cada uno de los hoteles, pues chapó. Pero el granito arena, donde empieza todo, es que Marbella esté bien. Si Marbella está mal, aquí yo voy a poner un palacio de oro, que esto no va a funcionar. ¿Cómo están los profesionales? ¿Cómo es usted, Jorge, que realmente tenéis un equipo maravilloso aquí en Puente Romano? Y todos hoy, maravilloso. La atención al público, a la prensa, a todas. Y de verdad, enhorabuena. Bueno, estamos todos en el mismo barco. Y así tiene que funcionar. Y bienvenidos. Hablamos con Tomás Tor, que es el director de cocina de todo el hotel. Pero el che es el gran che, que todo el mundo quiere. Y Tomás, bueno, pues el tiempo que lleva aquí el hotel, yo creo que se ha ganado, pues, los paladores de todos los clientes. Porque lo hace genial. Hoy nos va a hablar de algo muy especial, que por eso nos han convocado a los medios de comunicación y algunos amigos. Y es la jornada gastronómica que tendrá lugar a partir del día 19, el día de San José, el día del Padre. Bueno, Tomás, nos hablan, que va a consistir esta jornada que hoy vamos a probar precisamente. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido. Bien hallada. Bueno, qué bonito sitio para cualquier cosa, cualquier evento. Y sobre todo, si hablamos de jornada gastronómica, es el marco ideal. ¿Qué va a consistir esta jornada gastronómica? ¿Cuánto tiempo va a durar y cuáles son los platos que la definen? Bueno, tenemos los vinos de Numantia y Tumantia, que son vinos de toro, los dos. Y estamos haciendo un menú a base de bagu, de boi de bagu, que es de origen japonés. Y, bueno, hacemos un menú a base de la carne de bagu y maridado con esos vinos de toro. Tiene que quedar divino, ¿no? ¿Qué van a ser? ¿Tres platos? ¿Cuántos platos componen este menú? Bueno, el menú es de seis platos. Cuatro de ellos son de carne y hay un cortante de un sorbete, que va a ser de chocolate negro con trufa negra de invierno, melanosporum, y un postre de ribarbo, agua de rosa y de mar de champán. ¿Has pensado especialmente en estos platos para regarlo con estos vinos particularmente? Correctamente, sí, correcto. Esos vinos son toro, que tienen mucho cuerpo, tienen mucha barrica, y tienen muchísimo cuerpo. Y justo para eso necesitamos platos que tienen un cuerpo, que no se hunden delante de esos vinos con esa potencia de sabor. Por eso son platos muy sabrosos, y lo vais a degustar hoy. Y vamos a tener la jornada del 19, como has dicho, hasta el día 21. Y ya puedes ir reservando para no quedarse sin sitio, que va a ser delicioso, espectacular. Bueno, Tomás, muchas gracias, y bueno, enhorabuena por el tiempo que llevas aquí profesionalmente como chef de cocina, y que eres genial, así que de verdad te felicitamos por ello. Muchas gracias, gracias a ti. Don Daniel del Río es enólogo, y nos va a hablar hoy de unos vinos excelentes, de romancia, y que hoy vamos a degustar en este enclave que es Puente Romano, en el Cirque Gris, que hoy vamos a degustar también unos platos exquisitos, y por supuesto, hay que regarlo con lo mejor de lo mejor. Así que él mismo nos va a hablar de él, nos lo va a definir, y vamos a salir entre nosotros, ¿no?, como una pequeñita cata para que me hable de las propiedades y de lo que hace diferente al resto de los vinos. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues muy bien. La verdad es que encantado de estar aquí en Puente Romano, y tener la oportunidad de presentar nuestros vinos, porque Numancia es una bodeguita muy pequeña, que hay en un pueblito de 80 habitantes en la provincia de Zamora, que se llama Valdefinjas, y que surgió como una idea de aprovechar la tinta de toro, que es la uva que tenemos allí, y hacer lo mejor que se pudiera hacer con esa tinta de toro. ¿Cuál es el resultado? Cuéntame. Bueno, pues al final hemos conseguido, a tinta de toro es una uva que es potente, estructurada, y allí estamos acostumbrados a vinos recios, vinos potentes, pero había que domarlo, había que meterlo todo en una botella y coger esa esencia de Castilla, esa esencia de esas personas austeras, de ese silencio, de esos inviernos duros, de esos veranos cálidos, y meterlos todos ahí, ¿no? Y para eso, cogemos la uva, la tratamos muy bien, la usamos, perdón, elaboramos con ella como si fuera una bomba, con mucho cuidado, porque sabemos que si extraemos todo lo que nos da, podemos hacerse vino potente, pero si cogemos justo lo que queremos, hacemos un vino elegante, un vino sedoso, un vino con tanino firme, pero con complejidad, un vino vibrante en boca, que te invita a dar un trago, y sobre todo que te invita a disfrutar del tiempo en el que estás probando ese vino. Bueno, hoy va a ser también unos platos espectaculares, no sé si ya sabes con qué vas a acompañar, y por qué se han elegido, pues esos platos para esta ocasión. Voy a dar una pincelada, yo sé que como neólogo, siempre para vosotros es muy importante el tema de los sabores, ¿no? Y me imagino que una comida, carne o pescado, combinará mejor que con otros. Claro, al final el vino, sobre todo nuestros vinos, son vinos para disfrutar en compañía, para disfrutar alrededor de una cena, y en la cena está el vino y la comida, y tienen que potenciarse mutuamente, ¿no? Para esto aquí, he estado hablando ahora mismo con el cocinero, y me decía que ha elegido toda una variedad de platos hechos con carne waibu, que es basados un poco en la potencia del vino, cómo combinar esos taninos, esa estructura de nuestro vino, con esas proteínas y con esos aromas de tostados, esos aromas de más ahumados, que ha intentado dar a la carne en todos los platos que vamos a ver. La verdad es que he estado leyendo el maridaje y me parece espectacular, original y seguro que va a estar buenísimo. Muy bien, ¿no? Con el vino. ¿Se va a probar solamente una variedad o se va a probar en esta cena con una otra variedad de toros? No, vamos a tener solo los vinos de Numancia. En Numancia hacemos tres vinos, el Termes, el Numancia y el Termancia. Aquí vamos a tener los dos hermanos mayores, el Numancia y el Termancia. El Numancia fue el principal proyecto. ¿Qué se puede hacer con la tinta de toro? Numancia. O sea, hay que dominar esa potencia, hay que controlarla, hay que meterla dentro de una botella y sacar un vino que represente toda la denominación de origen toro, ¿no? Bueno, pues ese es el Numancia. Tenemos la posibilidad dos añadas, 2008 y 2011. Una añada que fue más bien fresca, con una añada que venía muy cálida y al final llovió. En toro siempre estamos dentro del mismo perfil, pero luego dependemos mucho del clima. Nuestros viñedos son muy viejos. Es una de las características de toro. Los viñedos son muy viejos, son prefiloxéricos y todos son sin riego. Entonces dependemos de cómo venga el verano. Gracias a que estos viñedos viejos saben reaccionar, porque ya lo han hecho durante 100 años, saben reaccionar al clima, pues unos años nos vienen, como yo digo en mi cabeza, añadas rojas, que son más de frutas rojas, de yogur de frutas del bosque. Otros más añadas negras, que son los años más cálidos, que son de ciruelas. Bueno, pues aquí vamos a tener la 2008, Numancia 2008, que es roja, y Numancia 2011, que es negra. Y luego vamos a tener el hermano mayor, que es Termancia. Nos vamos a disfrutar de esta noche, estamos deseando ya de poder hacer esta cata con este gran mariaje de Silgril. Muchas gracias y enhorabuena por vuestros horas. Nada, gracias a vosotros.